Muy bendecido por mis players, yo tengo el respeto de la caca, calle Sol y calor, estoy conmigo andando fumando un blon Ese rico, yo no tengo nada pa' decirme Nunca le dio Sol y calor con la Blundie y un lindo momento junto a Coty Voy a repetir Día de calle Sol y calor y la Blundie cantando en vivo por primera vez su EP Bueno, como estas, muchas gracias Bien, re lindo, la pasamos re bien, con alta energía, re linda de la gente Estuvieron todos reprendidos ahí en el pastito Así que nada, la pasamos re bien, re tranquilos, con gente que nos quiere un montón Así que compartiendo Calle Sol y calor, estoy conmigo andando fumando un blon Si no tienen nada pa' decirme, les vengo enseñando desde el kinder Lo que besito en el micrófono El mundo se para cuando canto yo Cuántas veces puedo repetirle Aunque tiren me mantengo firme ¿Cuántos temas conforman este EP y de qué trata cada uno? Son cuatro temas El primero es, saqué un tema como simple primero, antes del EP como para mostrar ahí un poquito Que es ya no, que es un feat con flecha Es un tema de desamor ahí, bastante melódico, es re bonito Ese fue el primer tema que sacamos Y después el 7 de enero salió mi EP completo que consiste en cuatro temas 17, que es el segundo, que es un tema ahí de amor también, bastante R&B Después hay otro que se llama Oye mi negra, que es bastante salsero Es un tema como cuando te rompen el corazón y estás re triste Y como que tenés que volver a la vida ahí, como a curarte por vos misma Y bueno, de lo que das cuando querés mucho a alguien Que por ahí estás medio ciego y no ves las cosas bien Pero, y el último tema es bien arriba, que es Calle Sol y Calor Que es como para la banda ahí, así que nada, bien arriba el último tema Veo que ese flow combina bien con mi cadera Lo que te propongo es pasar esta noche en verdad Como te confundo, yo sé que no sos cualquiera Yo lo dejo claro, si no se me desespera Una idea muy original, ¿cómo se llevó a cabo? Bueno, eso lo llevamos a cabo siempre con la productora de Madre Música Hacemos todo, Dan Produce es mi productor, que es el que hace todas las bases El que hace las mezclas, junto con el Flecha, que también ahí coproduce Es nuestro sedo, Madre Música Así que bueno, nada, hicimos el video con los pibes de Overlay Que son unos chicos de San Roque La edición la hizo Fran Lorenzi Y dirigió Renzo Cortés, que son todos amigos Entendés que de repente nos encontramos dedicándonos todos al arte En diferentes ramas Yo a Renzo lo conozco desde que andaba en Skate Cuando tenía 16 años en la Plaza Martín Y ahora estamos los dos dedicándonos al arte en diferentes puntos Y es como toda una conecta así entre amigos Que empezamos en una y ahora estamos todos en el arte Así que nada, re lindo compartir con amigos y hacer las cosas bien también Bueno, otra de tus pasiones es el skate Vos has participado en varias competencias dentro del país Sí, he participado en el Girsas Out Por ahí vinieron también, no me acuerdo realmente bien en qué año Hace mucho, creo que en el 2012 Vinieron para acá en el Girsas Out Después vinieron también en el 2016 Después estuve en Córdoba en Semana Santa Que es en Semana Santa, que le dicen Semana Chanta En Oktoberfest, que es un festival que hacen Tipo, son tres días de campamento Y va gente de todo el país a andar en Skate Es en Empilar, en Córdoba Y nada, está re lindo también He participado a bastantes eventos ¿Y cómo nace tu pasión por la música? Y yo creo que también es parte también del Skate En el Skate conocí mucho lo que era el Rap, el Hip Hop Por ahí estaba en las mismas competencias Iba gente a hacer Rap Ahí también conocí a Flecha, el Flop También que hicieron creo que algo que se llamaba Mendo Mundo Y fue ahí que conocí y dije Wow, me re gusta el Rap Y también veía a las pibas que como que rapeaban ahí en las batallas Por ahí lo mío no es tanto el Freestyle Es más el Rap, el Hip Hop, más escribir y eso Pero siempre me cebo mucho Porque también cuando andas en Skate Escuchas música y ese es el tipo de música Por ahí que a mí me gustaba Y siempre me gustó cantar Y nunca supe como cuál era el estilo que realmente me gustaba Y como que lo fui descubriendo A medida que iba escuchando cosas Y decía wow, eso es lo que me gusta a mí Pero no sabía que se llamaba R&B, ponele Era como para mí era Rap, no sé Como Rap cantado ¿Cuáles fueron todos esos sacrificios que vos pasaste antes de lanzar tu EP? Primero frustración una banda porque yo siempre canté Pero por ahí no sabía escucharme en el micrófono No sabía lo que era escuchar mi voz Y era como bueno, no me gusta como me escucho Y volverlo a hacer De paso también renunciar al trabajo Porque no tenía tiempo para dedicarme al 100 A lo que yo quería hacer Por ahí tenía un toque y tenía que... Decía no, no puedo porque tengo que trabajar Pero es el sacrificio de hacer lo que uno siente Como que a mí el pecho me lo pide Y cuando no lo hacía me sentía triste Porque estaba en un lugar que no me sentía Haciendo lo que realmente tenía ganas Y era como que todo el tiempo sentía una presión en el pecho De, está todo bien pero algo me falta Y era como, y hermana te falta cantar Que es lo que te gusta, te falta hacerlo tú Ese es el sacrificio Como que cuesta un montón Hasta que quizás llegue el día de la suerte Como dice Héctor Lavó ahí Pero nada, es eso Como el día a día cuesta por ahí Muchísimas gracias Me pueden encontrar como La Blunti Así con B-L-U-N-T-I-R-I-E-G-A La Blunti En Instagram, en Spotify, en Youtube Sacamos un último corte que se llama Calzol y Calor Es el video oficial Así que lo pueden ver en Youtube ahí Como Calzol y Calor En el canal de Madre Música Calle Sol y Calor Estoy con mi banda fumando un blunt Si no tienen nada pa' decirme Les vengo enseñando desde el kinder Los jefecitos, el micrófono El mundo se para cuando canto yo ¿Cuántas veces puedo repetirle? Aunque estiren me mantengo firme San 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 Jose El mundo se para cuando hagas suажienda Gracias.